Diplomáticos, eclesiásticos, autoridades de la Santa Sede y miembros de la comunidad mexicana participaron en el tradicional grito de independencia en la Embajada de México ante el Vaticano. La fiesta recibió a más de 170 invitados para disfrutar de la comida y bebidas típicas que se ofrecieron en el jardín de la residencia del embajador. El embajador Jaime del Arenal Fenocchio recibió a los invitados, entre los cuales destacaron el cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Antoine Camilleri, subsecretario de Relaciones de los Estados de la Santa Sede. Previo al grito, el diplomático también dirigió unas palabras a todos los asistentes, resaltando la celebración de los colores de la bandera. Nuestra bandera tiene tres colores que comparte también con la bandera italiana, sin embargo los colores de nuestra bandera tienen un hondo significado que se vincula muy estrechamente con la relación entre México y la Santa Sede. El rojo, el rojo que es un color maravilloso para mí, me quieren que les diga, es mi favorito, porque significa nada más y nada menos que el gran valor de los mexicanos. Y viene el blanco, que es un color complicado, pero vean ustedes cómo lo hemos podido modificar al paso de los siglos, también con unión. En un principio el blanco fue la pureza de la religión católica. En una época tanto en la que la iglesia como el Estado mexicano eran intolerantes. En esa época existía la intolerancia religiosa. Doscientos años después, tanto la iglesia católica como el Estado mexicano somos profundamente tolerantes en materia religiosa y por siempre que enfrenta a todos la independencia. Ese es el color verde de nuestra bandera. Tras sonar la campana como marca la tradición, los presentes fueron invitados a degustar los platillos típicos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. ¡Gracias!